Mi libro se llama Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y la autora es J.K. Rowling. En un estrecho sendero bañado por la luna, dos hombres aparecieron de la nada, a escasos metros de distancia. Permanecieron inmóviles un instante, apuntándose mutuamente al pecho con sus respectivas claritas más, hasta reconocerse. Entonces las guardaron bajo las capas y echaron a andar a buen paso en la misma dirección.